Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más de las aventuras de Manuel y el Borre. El día de hoy, señores, nos encontramos aquí en San Vicente, Nayarit, amigo Manuel. San Vicente, Nayarit, pero es de este lado, del lado norte, no en la costa. En la costa está otro San Vicente, ¿verdad Borre? Es un pueblo en expansión hermoso, amigos. Aquí sí le han metido mucha lana. Del lado norte es San Vicente, Rosa Morada. San Vicente, oye, amigo. Del lado sur es San Vicente, Nayarit, pero pertenece a Bahía de Banderas o al Valle, ¿no? Con más explicación o les guise un huevo, ¿cómo se dice eso? ¿Quieren más? ¿Quieren más o les guise un huevo? Aquí andamos, señores, en San Vicente. Nos da mucho gusto venir a este pueblo hermoso, porque es el pueblo de nuestro amigo, bueno, de Julio Crespo, que aquí nuestro amigo vivió un tiempo. Y le trae gratos recuerdos a este hermoso pueblo, amigo. Uy, lo va a ver y le van a saltar las lágrimas de nuestro querido amigo. Así es, Manuel. Sí. La vez pasada, señores, hicimos algunas calles y otras nos hicieron falta, esperemos ahora. Muchas calles. Tratar de hacerlas, obligatorio hacer esta calle. La principal. ¿Y qué te parece el calorcito que está haciendo aquí, amigo? Está sabroso, amigo. ¿Está sabroso? Está sabroso, por eso... Y nomás con tu agua helada esa, ¿eh? Por eso usted por traer un agua helada. Yo... ¿Qué te parece si le damos por acá? Me parece fabuloso. Mira, es una calle que está con cemento hidráulico. Pura gente trabajadora, señores. Pura gente que se va ahorita a trabajar también a los hoteles. Sí. A los restaurantes. Y a muchas partes de aquí y de Vallarta. Y de Nuevo Vallarta, Manuel. Sí, amigo. Y no se ven aquí porque, pues, los trabajadores tienen allá restaurantes. ¿Sabías, amigo? En todos los hoteles de Vallarta, Nuevo Vallarta y Nayarit. Sí, señor. Tienen restaurantes. Así que los muchachos no vienen aquí a su pueblo a comer. Ahí comen. En su propio restaurante. Esta es la calle Hidalgo, amigo. La calle Hidalgo, amigo. O sea, aquí hay géneros e intercambiables. Y veo equivalentes. ¿Cómo ven, eh? Aquí hay casas de empeño también. Ah, sí. Ferreterías. Ferreterías. Papelerías. Pero yo pienso que nuestro querido amigo Crespo no existía todo esto, ¿no? No, él cuando estuvo aquí, nada de esto había. No, pues, todo esto es nuevecito, mira. Hay muchas casas duplex aquí. Estamos hablando de hace 27, 28 años. Uy, no, no. Estas no estaban todavía. Todavía no existía esto, amigo. Estas casitas duplex que si llega un final gigante y le sopla las tumba, amigo. Acá está la cancha de fútbol. Mira, aquí como hay negocios, amigo. Ahí está, mira. Ah, alrededor de la cancha, pollos y más polla. Así que aquí, amigos, te hacen la competencia a ver quién hace los mejores pollos. ¿Se acuerdan que les dije que aquí era pollero por excelencia? Y ahora sí, llegamos a los terruños, a las tierras del Chequepeña. Exacto. Y de Enrique Alfaro, amigos. Enrique Alfaro. Esos excelentes personajes de aquí, del hermoso pueblo de San Vicente. Sí, mira, ahí va tu coche. ¿Mi coche? Sí. ¿Cómo se llamaba esa? Brasiliano. Caribe. Caribe. Pero esta es una golf. Una golf, sí. Sí, señor. Una pa' golf está toda fregada. Vean, amigos, qué bonito lo es lo hidráulico. Es una capa de 20 centímetros de grosor de puro cemento. Que al echarlo le meten una máquina que sopla aire, así que se compacta todo, ¿verdad, Jorge? Sí, así es. Así trabaja. De este tipo de pavimento. ¿Esta carretera no va hasta bucerías, amigo? Esta carretera te lleva, sí, hasta por allá. Mira, y dice, ¿qué dice? La Esmeralda, municipio de la Esmeralda. La Misión. Vámonos. Pero nosotros, como vamos a otro lado, y andamos aquí en San Vicente, pues vamos a agarrar esta callecita, mira, Manuel. Ahí está, vean qué callecita, amigos, qué sombreada. Qué bonito se ve en el video, mira, vos refresco, fresco. Chulada, Manuel. No, 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 yo me siento bien orgulloso de andar contigo aquí haciendo estos videos, amigo, ni yo me la creo. No, de lo contrario, estuviera ciencia. Cuando voy caminando por la calle de Adreda, a veces me salvo a caminar a las calles, amigo, porque me gritan los conductores. ¿Qué te dicen, amigo? Ese, Manuel, te dejaron salir del asilo. ¿Ah, sí? Sí. Hijo de la fregada, le digo yo. Ey, amigo, monte al borre, monte al borre, allá anda, dice, no, de hogareño, así me dicen. Sí, soy hogareño, no mandilón. No mandilón, no, no, es otra cosa eso. Mandilón son de esos que dicen, que dice la mujer, mira, mi amor, mi esposo, te presento, Enrique, él me invita a que vayamos a cenar, ¿me das permiso? Ese es el mandilón. Ese es el mandilón, eh. Pero, ¿por qué mandilón si todavía no le dices sí? Bueno, ¿por qué va a decir el mandilón? Ándale pues, vieja, ve, pero cuídate mucho, eh, no voy a hacer cosas malas, eh. Yo sé que tú eres incapaz. Desde el momento en que va, ya es mandilón a mí. Ya, eh. Ay, el hogareño, no, a ese le gusta hacer labores en su casa y, además, no le gusta que lo manden. Él solo hace las cosas. Ahí está, ahí está, ahí está. La diferencia. ¿Qué barrio será aquí, hermano? Este barrio, imagino que ha de ser el barrio... Bueno, ahí está la cancha. La Providencia, o el barrio, se llama La Ponderosa, o la calle del Encinito, la del barrio. Aquí pongan, señores. Mira, yo le pregunto a la señora y me va a decir, ¿cómo se llama este barrio? Mira, y son de las que no corren, mira, señora. Señora, ¿cómo se llama este barrio? Los Ángeles. ¿Los Ángeles? Sí. Gracias. Oyeron, amigo, el borre. El borre no se le atora nada. ¿Quieres saber algo y saben qué hace, amigos? Lo hago pregunta. Así es el borre, conózcanlo. Sí, tiene uno que medir las consecuencias, amigos. Es cierto. Pero pues, mira, Manuel. ¿A dónde nos llevaron, mira? Sí, ir a esta calle rara. No manches, aquí ya siento que estoy en uno de los pueblos allá de la costa. Aquí hay casas de interés social. Sí. ¿Y eso qué será? ¿Qué barra de tres metros de altura, amigo? Es un terreno grande, Manuel. Mira, aquí, bazar. Es un bazar. Ahora, ¿aquí se vende una estufa de cuatro quemadores? Barrio de Los Ángeles. Barrio de Los Ángeles. Así nos dijo la señora. Tiene razón. Mira a ver esa plantita de color oro. Cómo me encanta esa planta, amigo. ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama. Tú eres jardinero. Ah, te encanta. Pero esa, mira. Sí, está bonita. ¿Será croto o no quieres saber? Es croto, hijo. Es croto. No, es croto, no. Es croto. Es joto. Digo, es croto. Es croto. Mira, amigo, la señora viene cargando un mueble de plástico. Un mueble, una estantería. No pesa nada. No. Pero por lo mismo se caen y se hacen pedazos. Pero es plástico, amigo. Sí. Amigo, este barrio de la Providencia está bueno, ¿eh? Este barrio de San Vicente se llama Los Ángeles. Los Ángeles. Ahí está. Ah, mira. ¿Qué dice allá? Los Ángeles. Los Ángeles. Este barrio lo formó alguien que vino de Los Ángeles, amigo. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Alguna vez, amigos, por donde vamos rodando este empedrado estuvo bonito? Sí, porque se ve ahí empedrado. Sí. Más que llueve y se hace por la pasadera de los carros y hay mucho pozo, ¿verdad? Sí. Y aquí en todos estos pueblos, amigos, lo que rifa es el almendro, ¿verdad, ahora? El almendro. Por el calorón que hace, le sienta bien el calor a este tipo de árboles. En primer lugar, el almendro. El almendro. Porque da bolitas muy dulces, amigos, las almendras. Sí. Y aquí está una escuela, mira. ¿Qué escuela será? Ahorita les vamos a decir. ¿Y qué escuela? Mira, ahí está. Ahí viene un taxi a todo lujo. ¿Qué marca será ese coche? De la Suzuki. Ay, de la Suzuki. Y escuela primaria. Ahí está. Urbana Federal. Vámonos. Dice Luz Castillo León. Luis Castillo León. Y la otra frase, José María Mercado. Luis Castillo León. Primaria, ¿eh? Luis Castillo León. ¿No andan queriendo cambiarle el nombre, da, Borre? Sí. Y ahí está la papelería chiquis frente a la escuela, tan necesaria que... Esas caminecitas que viste pasar, borre la roja esa, son especiales para ir a vender cosas. Y ahí vamos, señores, desde otro ángulo de la escuela, digo, de la cancha. Es de bonita cancha, con su gradería allá a la compra, mira. Así es, amigo. Y hay canchas que no dejan entrar ibas, amigo, Borre. No. Dice, aquí no entran las cervezas, amigo. Ni el vino, ni nada. Y más en Tepí, amigo. Ah, en Tepí así es, Borre. Porque en Tepí. ¿No dejan? Está bien señalada la cerveza. ¿De verdad? Sí, señor. ¿Me dejan mandarle saludos a unos amigos? Mando saludos, amigo. Ahí te va. Reciban mis más apreciables saludos, amigos. Y su agradecimiento por apoyarnos con el canal. Y también por, este, suscribir a nuevas personas. Ahí les va. Saludos. Leobardo Gutiérrez García, amigo. A Ramón Llamas. Alberto Elías Cañedo, amigazo. A Carmen Carlos, aquí amigaza. Rafael Martínez. Los saludé ahí en la plaza, amigo. Seguimos, amigo Manuel. Seguimos recorriendo estas hermosas calles que son una delicia, amigo. Otra vez, aquí estamos a la altura de la escuela y de la cancha de fútbol. Ajá, que yo me maravillo porque yo conocí estos pueblecitos, amigos, donde, pues, amarraban aquí a los perros con longaniza, amigos. ¿A poco sí, Manuel? Sí. ¿Te tocó, amigo? Me tocó, cuando todos los coches aquí, de caballos de potencia, tenían un caballo o dos caballos los carros. Mira esta vecindad que está aquí. Marisco la sirena. Mira las bancas del estadio. Las gradas. Las gradas. Ahí se ve. Qué chula, muchacha chula, que vendió una machaca de Chihuahua. Y estas son de interés social, mira. Y bien bonitas, mira, de la infonavita está, mira. Y por aquí me dio esta calle, amigo, mira. Y están amplias de frente, amigo. Están como para hacer una cochera encerrada al frente. Pues sus medidas son de seis metros. Mira, como aquí anda uno encuerado para aguantar el calor. Trabajan en jardinería. Andan chameando, eh. Andan en chinga chameando. Llego. Saludos a Marcelino Cataño Cordero, a Amelia Velázquez, a Yo Soy Sinaloa. Ay, rico, rico, rico. Ay, rico, rico, rico. A José Razón. Saludos a Martín González, a Esperanza Razón, a Alfredo Rentería, a Alison Parra. A Miguel Ortiz, a Milton Campos, a Héctor Campos, que es ingeniero. Y a Armando Gutiérrez. ¿Qué te pareció, amigos? Saludados a todos ellos. Gracias por todo el apoyo que nos brindan. Seguimos, amigos. Pues vamos ahora a ver dónde está el centro de aquí de San Vicente, señores. Bonito pueblo. Bueno, más que te metes a un lado y te metes a otro, ya no hay especie de... Y sales por donde él no sabe, hermano. Y es que no sabes a dónde van las calles, pues, cuando no conoces. Sí, pero nosotros cumplimos, amigos. Sí, claro. Nosotros hacemos nuestro trabajo sin desesperarnos, sin amuinarnos. Y es que tú, comiendo, borra, te traen contentos. ¿Comiendo me traen contentos? Sí, pero nomás no te dan de comer y andas enojado. Ah, eso sí, nomás no me malpase ni yo. Sí, dice tu hermano, nomás no te malpase nada, borra. Y voy a donde sea, señores. Mira las playeras, hermano, ¿eh? Ay, esas qué bonitas están, mira, pero son para tu chavalito. No, no, pues hay de todas. Todas las medidas. No, órale. El chiste es entrar y preguntar. ¿Qué calor, qué calor? ¿Qué, Manuel? Pues hay que dar vueltas, ¿no? Sí. Aquí mero es, porque ella se encontra. Sale. Se toca. Mira, ¿y aquí? Laboratorio San José. ¿Cómo no? Es lo malo, amigo, que no sabes dónde andas, pues. Pero andamos. Andamos en Chile, aquí. La hierba muere y se vaya. Mira, por aquí está. La frutería, me dijeron. No. ¿Qué calor, amigo? Sí, sí. Aquí en la costa sí es. Diciendo, vieron, no. Se hayan santiado así estuvieron más calientes, borra. ¿Qué, amigo? Por acá. De aquí sale, ¿verdad? De aquí sale, vos. De aquí. Me dio un sentido. Era una sola, amigos. Así es, amigo Manuel. Iba y vuelta. Ida y vuelta. Ahora ya no, señores. Ya es una sola. Y acá del otro lado está la que te saca allá. Sí. Una sola. A Percivaleta. Vean, aquí está un canchón. No, no. ¿Qué será ahí, güey? Parece, ¿no? Sí. Pero, ¿qué crees? Que es una escuela, amigo. Una escuela. Perdí. Vamos a irnos recorriendo para el lado derecho. Sí. Que ahí se ve la plaza principal, señores. Ahí está. De aquí de San Vicente íbamos a tener que bajarnos a grabar. Hay coches volteando para allá, pero... Está cerrado, ¿no? Sí. Ahí está. Ah, y ahí están las letras nuevecitas también, amigos. Hay una cancha de usos múltiples bajo techo ahí. Y esta es de doble sentido. Aquí vamos, señores. Vamos a tratar de abarcar otras callecitas para que las vean ustedes. Aquí están podando los árboles en el villar. Ese es un villar. De este lado, amigo, hay muchas calles también. Sí, está lleno de mucha población para acá también. Como que el río aquí se retira de aquí. Vamos a ver acá a explorar, a ver qué vemos acá abajo. Ahí está. Estamos explorando. Somos las exploradoras. Somos las exploradoras. Somos las exploradoras. Sí. Sí. Alto. Mira esta calle. Y no es principal, amigo. Es tira hasta el infinito y más alto. ¿Qué te parece este lado, amigo? Uy, yo para acá no había venido, amigo. De este lado. Ahí está Rintintín, amigo. Rintintín, de color negro. Aquí venden carnitos, amigo. Ahí sí. Pero ya me da miedo llegar a un lado. Que nos den tortillas duras. Con carne, con nervios. ¿Será San Vicente? Sí, sí. Eh, eh, mira. ¿Ves San Vicente aquí? Pero muy grande, amigo. Está muy grande. Sí. Andábamos en otro lado, amigo. Pues en el cachete de allá de arriba, en el antiguo, borra. Sí. Esto es nuevo. Relativamente. Relativamente. Sí. Mira esas casas con sonotubos. Nomás unas rejitas ahí y nadie puede tocar en la casa ya. Mira, ya hasta Kiosco hay por acá, amigo. ¡Guau, zorroña! La modernidad tocó a las puertas de San Vicente, amigo. Abarrotes las gemelas, ¿no? Ahí está, una taquería también de noche. Ah, perrito. Ah, perrito. Este, este lado de San Vicente, amigo, no lo conocía yo. Acá están las generaciones que son, que están trabajando en las hotelerías, ganan mucho dinero y hacen sus casas bonitas. Porque hay capitanes de meseros, hay gerentes de alimentos y bebidas, hay de muchos departamentos donde ya los sueldos son altos, borra. ¿Ya son altos? Sí. O sea que un mesero, capitán de meseros, gana la pura lana, amigo. El capitán mesero gana de todos los meseros, amigo. ¡Gracias! Así se acostumbra en los hoteles aquí en Nayarit, del lado de la costa que tenemos aquí de hotelería, de bucerías, Nuevo Vallarta. Aproximadamente. Mira. ¡Ah! Ah, qué atinadón le diste, amigo, como siempre, mira. ¡Uf! No, no, no. Y aquí va a ser la iglesia futura, mira. Sí, ahí está. Ahí oficia en la misa, mira. Así se inicia, amigos. Sí. Ahí está, ante ese camaro, amigo. No, cómo ha crecido San Vicente, mamá. No. Mira, para allá está bien finito, amigos. Bastante ha crecido, amigos. Aquí está otro parquecito, está con diversiones, amigos. Está una cancha de esos múltiples, ahí. Sí. Y aquí está un amago de camellón central. Dentro de poco van a ver esta calle, bien pavimentadita y su camellón, a todo lo que damos, ¿no? Poniendo a la bahía bonita, dice ahí. Mira, fuegos nuevecitos, amigos. Para Peques y Jardín de Niños, Octavio Paz, amigos. Octavio Paz. Compro tu casa con adeudo, dice ahí. Si la vendes en un millón, te la compro en doscientos mil, dice. También hay combis, transporte público. Así es. Hay una ruta, mira. Sí. Son los que hacen estos agujeros en el empedrado de tanto pasar, amigo. Así es. ¿Cómo se llama esta escuela, amor? ¿Cómo se llama? La escuela Rosario Castellanos, Figueroa. Oyeron, amigos, si se acuerdan de esa escuela, pongan en los comentarios. Yo fui a esa escuela, viví en el infonavit de ese barrio mismo. Y chequen, amigos, dónde andamos, porque ni se haía. Yo no sé cómo se llama este barrio. No sé dónde andamos, pero ando. Pero pues acá nos llevó, señores. Ah, cómo ha crecido San Vicente, Julio. Está bien grande, amigo. Mira nomás para abajo. Ya cábate eso, Manuel, ya. Ya, está acabado. Sí. Álale. Tú no te lo quieres acabar por aquí. ¿No? Ya. Bien, le mando un saludo muy cordial, muy afectuoso a Roberto Solís, a Rosa Mariel Garibay Sánchez. Saludos a Ofelia Márquez, a Luis Ortega, Samuel García, Socorro Ramos, Francisco Medina, Helio Pérez, Inés González, Víctor Vera Ruiz, amigazo. Vive Vallarta Murillo Bloss, consejero número uno, Ignacio del Castillo, nuevo suscriptor, Juan Manuel Serrano, Juan Manuel Méndez Castro, y Juan Manuel Méndez Ochoa, y a su esposa María Félix, ¿o cómo? Carmelita. Carmelita. Luis Tobar. Saludos, Luis Tobar, hasta que comentaste. José Pedro Cordero Macías, Isidro Adolfo López, Edi, saludos, Edi, chamaco seguro, Edi. Al Úser, a José Padilla, a Sirenita Nay, saludos, Sirenita. Benjamín Rodríguez, María Jiménez, que viene siendo él, Majato. María Félix es esposa de Rigoberto. De Rigoberto, ¿ah? ¿Reséndiz? Sí. Es Padilla, Inés. Alejandrina Rodríguez, amigo Ricardo Ñañez Hernández y Yadi Delgadillo. Saludos a todos ellos, y ya me los acabé. Y ahí vamos, amigos, miren, ahí va la combi que dice Palmares. Palmares, dice. La voy siguiendo, porque ya la verdad nos está hundeando ya. Para perdernos de vuelta. Y no sé en qué barrio andamos. Porque esa combi tiene que salir a la calle principal, ¿sí o no? Sí, señor. Porque aquí, mira, hacer zigzag, aquí nos lleva dos días, amigo. Sí, no, no la acabamos, ¿no? No. Y vamos a esperar que baje gente, pero lo más seguro es que vamos a dar vuelta aquí a la izquierda. Me parece jabuloso. Porque ya, ya, este, ya recorrí muy buen tramo. Sí. Él va a hacer su recorrido, su chamba. Déjame decirle, amigo, que aquí está para hacer otros tres videos, amigo. Está muy grande esto. Y según el tiempo reglamentario, nos pasamos con mucho. Más que nada, no queremos que se enfaden, pues. Nosotros bien podemos grabar todo el día. Sí. Y no queremos que a Chuchita la bolsearon. Ahí hay algunos suscriptores que no les gustan los videos largos. Otros que les gustan los videos cortitos. Otros que les encantan los videos largos. Y ahí está la plaza, mira. Qué bonito kiosco, mira. De este rumbo. No sé cuál barrio, o si andemos en otro lado. Porque hay iglesia y hay plaza. ¿Verdad, mamá? Es cierto. Quiere decir que este es otro barrio, amigos. Un barrio nuevo que... Pues el mismo Infonavit les da a los trabajadores de los hoteles, ¿verdad, Jorge? Sí. Tienen sus áreas verdes. En mi hotel tengo trabajando a 5,000 trabajadores de aquí, de este pueblo. Y quieren Infonavit y compran estas tierras y les hacen casas, amigo. Más bien las constructoras construyen. Las construyen. Y ellos deciden dónde irse a vivir, amigo. Órale. Así está la regla. Sí. Hay unos que les gusta para acá, otros que les gusta para el otro lado, etcétera, etcétera. Vamos a regresarnos. Vamos a tratar de... De volver allá al corazón del pueblo. Esta es otra avenidona principal, amigos. Esta es la que veníamos. Sí. Ahora vamos de regreso. Ahí está. Mira cómo es el edificio café. Fácil. Fácil es un... Es un... Es un departamento. Dos departamentos. En renta. Mira, está al frente. Hay más. Ahí se ve un montón de... Medidores, mira. Buena inversión ahí. Mira. Mira. Montonón de medidores. Hay negocios ahí también. Hay negocios ahí también. Cortinas para negocios. Locales comerciales. ¿Sabías, Borre, que hay muchos trabajadores de los hoteles que vienen de Guadalajara, de México, de Tlaxcala, de Puebla? Todo aquel que estudia turismo, ¿no es? Sí. Viene a dar para estos rumbos. Órale. Vallarta es muy caro, ya. Demasiado. No puedes comprar un lugar allá. O si rentas, rentas, muy caro. Pero pues yo sí iría ahí, amigo, yo iría a gusto, porque... Pues diario comería salchichas con este... ¿Con bebo? Con estas maruchas. Diario, desayunar, comer y cenar salchicha con maruchas. Dios, fíjate que no. Una sola marucha no he comido en mi vida. ¿A poco sí, Borre? No. No, te creo. Puro plástico traes. Tú eres muy cremosa, amigo Borre. No es eso, amigo. Es que la marucha... Si vieras tú lo que contiene... Sí. No es de un diavero. Te vas a ir despacio. Y estas casas de aquí, en este sí ya no se midieron. Dijeron gastemos toda nuestra fortuna en las casas. Mira ahí está. Hicieron bien, amigo. Era un dolero el dueño de esta. Hicieron muy bien. Vamos a agarrar la Benito Juárez. La Benito Juárez. A ver si es doble, si es doble. No sé, déjame decir. Allá atrás de una camioneta. Uff. Ay, ay. Está muy grande la casita. Acá va la casa verde. Sí. Ahí vamos, señores. Poco a poco. Caminando. Vamos a pasar la 20 de noviembre. Sí, ahí vamos. Como dice la canción, amigos. Ya no estoy. Ya me voy. Ya me voy. Caminando y me ando. Sí, sí, caminando y me ando. Qué canciones tan románticas. Sí. No como la canción que tú cantas de Lucerito y Mijares. Nada te llevarás cuando te amas. Esa no es, amigo. No, no es. Pero esta. Mira. Esa me salió. La que te digo es esta, mira, amigo. Sí, esa es la. ¿Ya te sabe la tonada, amigo? Se la dediqué a. Mira. A todas las personas que pasan problemas de. De estrés. De las que se encierran y que se deprimen y eso. No, no, no. Hay mucha gente de esa. Sí, hay mucha gente. ¿Estamos llegando a la carretera ya? ¿O qué es esto? Esto es un. Es un paso. Como el bordo. Aquí está la división. Ah, eso tienes razón. Para el porvenir y el San Vicente. Cierto, amigo. Tienes toda la razón. ¿Cuándo tienes razón? Aquí le va a recordar mucho a mi brother Julio. Ah, es aquí, ¿eh? Sí, él aquí. Yo. Aquí rifaba, mi amigo. Mi brother. Ya. Vamos a bajar por esta calle, señores. Otra calle bonita, bien encementada. Ah, qué calor, qué calor. Aquí el frío te sienta bien, el calor te agobia, amigo. Te agobia, amigo. Te estresa. Me desespera, hermano. Sí. Sí, te he visto allá en la costa también así. Preferible estar en la casa adentro con aire acondicionado. Andar así, amigo. Pero, por si no fuera trabajo, amigo, cualquier gente lo haría. Sí. Pero como es trabajo, significa esfuerzo, sufrimiento. Aquí andamos haciéndolo. Mira, y pasó el Capitán América ahorita. ¿Lo vieron, amigos? Hay dos personas, hay dos personas que me alegaban esto. ¿Qué te decían? Y yo les decía, no, 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 nada más. En tiempo de calor. Sí. Hay que estar preparados para apagar más, más de luz, porque se prende el aire acondicionado, señores. Métenselo en la cabeza. Sí, yo duermo toda la noche con ventilador, porque ese ventilador me salió bien bueno. Casi me levanta de la cama del aeronazo que me echan. Y fue, la chica, costó caro. Mira, ya vamos llegando a la plaza otra vez. Ahí estamos. Y vamos a buscar. Qué raro. ¿Dónde estacionar, mi mamá? Bien, amigos, pues aquí estamos en esta hermosa plaza de aquí, de San Vicente, Nayarit. Municipio de, pueblo del municipio del Valle. Del Valle, eh. Aquí andamos, señores, miren. Aquí tenemos la letra y lo que se da aquí, que es chile, de ese chile de color blanco. ¿Cómo se llama este tipo de chile para cocinar, Borre? No sé, amigo. Un chile raro, blanco, así, blancoso. Ah, es otro, eh. Tomate, sandía, se da todo aquí. Aquí está su hermosa fuente. Que la verdad, amigos, está muy bonita la fuente y la plaza también. Está por llover, Manuel. Sí, está por llover, se ven las nubes amenazantes. Aquí estamos, señores. Miren, qué bonita plaza. En San Vicente, Nayarit. Aquí el amigo está limpiando la fuente. Ahí está, limpiando la fuente. Está echando todas las almendras acá afuera. Vamos arriba del kiosco, amigos. Está lleno de lama aquí. Ten cuidado, Manuel. Aquí hay una fuga de agua. No. No. En la bola. Ah, órale. La fuente. Como pueden ver, amigos, a la izquierda está una niña haciendo un TikTok. ¿Tampoco sí, amigo? Sí, mira. Qué bonito TikTok que están haciendo. Allá de aquel lado, si se fijan. Allá podemos verlas. Qué bonito kiosco, amigo, eh. Vente, Manuel. Está bien amplio. Bien, ah, amplio. No había visto yo un kiosco tan amplio como este. ¿Se ha forrado de madera o qué era? Ah, qué chulada. Ahí pueden ver. Pura madera de teca, amigos. Pura teca, exacto. Ahí con, ah, ah, eh, eh. Aquí estamos, señores. Aquí en San Vicente, Nayarit. Borre, 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 borre. En esta hermosa plaza. Sí. Está bonito el kiosco, Manuel. Muy bonito. Yo pienso que tiene un 10 este kiosco, ¿no, amigos? Está bien adornadito, pintadito. Y luego ahí arriba hay letreros. Letreros. Ahí están los letreros. La vez pasada los sacamos, Manuel. Ajá. Y hoy no es la sección, mira. Aquí fue las mesas y el tezcalame. Aquí es San Vicente. Lugar de gente sencilla. Y hospitalaria. ¿Qué? Ahí está, Manuel. Vamos a ver acá de este lado también. Exacto. Mira la otra parte de la plaza. Mira qué bonito ese círculo ahí, amigo Borre. ¿Cuántos almendros, mira? Muchos almendros. Están en producción ahorita. Ve qué podadito está el pasto. Sí, algunas cardineras les falta pasto y otras están tupillitas de pasto. Y aquí dominan mucho los árboles de pistache, amigos, esos que están ahí. Ahí está el pistache, Manuel. Esos son. Que ya se ven las letras y el amigo que está limpiando la fuente, hermano. Él es el encargado de limpiar la plaza. Solo que para un solo hombre es muy difícil, amigo. Está muy grande esta plaza. Lo más seguro es que sea trabajador de los trabajadores que tenemos por acá de compañeros, amigos. Órale. Chequen, amigos, y dense una idea de lo que estamos hablando. La plaza de San Vicente. Muy bonita, señores. Sí, estos pueblos ya usted no puede gritar, ¡Hay alguien aquí con vida! No, porque hay mucha gente. Hay llena de gente. Sí. Vente, Manuel. Vamos a bajar el kiosco. Sí. Para seguir acá, en este lado. Mira. Chulada, Manuel. Ve la iglesia, amigo. Ve, ve, ve. Cómo tiene recovecos. Cómo tiene arquitectura esa iglesia, amigo. Está bonita, Manuel. Sí. Está chulada. Está con todo la iglesia, señores. Obsérvenla. Qué bonita iglesia, Manuel. Mira. Muy preciosa. Amarilla, amarilla. Amarilla, amarilla. Ahí está, señores. Vamos a seguirle. Vamos a continuar. Continuemos. Fue la primaria, Amado Nervo. Ahí está. Para que se ubiquen. Allá enfrente. Una iglesia bien ubicada frente a la plaza. Vámonos, Manuel. Vámonos. Vamos a seguir, señores, por otros pueblos. De aquí cerca de San Vicente. Vamos a seguirle, Manuel. Vámonos. Bien, amigo. Bien, amigo Manuel. Vamos a seguir. Vamos a ir. Vamos a seguir. están muy bonitos, están pegaditos aquí en San Vicente El Porvenir, San José del Valle, San Juan de Abajo esta es la avenida que va para San José amigo para allá, ahí está pero vamos a agarrar la izquierda para el otro lado amigo, allá por la otra sí señor a ver si nos dan chance así es ahí vamos señores, miren ya de salida ya apretó más el calor más bien aquí adentro está el calor con todo y la lámina del Chapulín se calienta mucho pero vean allá arriba amigos como están esas nubes negras cargadas de agua así que vamos a tener que irnos con mucho cuidado nos va a llover en el camino amigos así es viajes del oficio, los riesgos señores tenemos que asumirlos y hay calmadillos tranquilos nadie nos lleva prisa vamos a tener que llegar a comer también ahí está amigo Manuel ¿qué te pareció San Vicente? a ver coméntame amigo me pareció muy bonito muy grande no ajustamos no alcanzamos a a grabarlo ni en unos cuatro videos amigos es muy grande así es que amigos pues esperando que les guste este hermoso video como dice Manuel el pueblo es grande video grande vamos a tratar de hacer unos ajustes ahí que estábamos mirando porque nos metimos donde no debimos habernos metido a otro barrio ¿verdad? Manuel ok pero ahorita vamos a por lo pronto a a irnos para el lado Mezcales Mezcales denle like amigos compartan amigos suscríbanse amigos suscríbanse y ayúdenos a suscribir a más gente y activen las campanitas si amigos necesitamos que suscribieran más así que por favor vean los videos apagando los datos y pongan el wifi y a recomendarnos con sus familiares y amigos en el trabajo ¿verdad Boré? así es amigos hasta la próxima hasta la vista y cuídense mucho